El balón que se escapa y tiro de esquina El árbitro ya lo tenía marcadito, es amarilla Se la había ganado hace rato Servi le pega, formidable la comba Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol Se adelantó a todos, estaba más despierto y se abrazó con todos